Hola a todos, soy Frank Quen y bienvenidos a El Mundo Bueno chicos, hola a todos, estoy por aquí de vuelta Hace muchísimo tiempo que no estaba por aquí, por estos lares de internet y de youtube Pronto quiero subir un vídeo explicando un poco como ha sido mi vida estos últimos meses Porque esto ha tan desaparecido y un poco como me he sentido Pero nada, solo quiero informaros y deciros por ahora que estoy super motivado ahora mismo Que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y de luchar por mis sueños Y estoy muy motivado la verdad Y nada, hoy estoy aquí para contaros cual es mi sueño Si suena así como guau, que bonito No, o sea, quiero contaros cual es el camino que quiero coger ahora mismo en mi vida En lo que me quiero centrar y en lo que realmente me quiero dedicar ahora mismo Eso que podría decirse que es mi sueño cumplir ahora mismo Estoy aquí, la verdad que bastante motivado por una iniciativa que he visto de Estrella Galicia 0-0 En la que os ayuda a cumplir vuestros sueños Si yo como estoy ahora tan motivado que quiero cumplir el mío, que quiero luchar por ello Es como, Dios, no sé, como que ha venido así como muy en mis feelings, vamos Como es lo que me estoy sintiendo yo ahora mismo, ¿sabéis? Realmente, mi sueño ahora mismo, que es lo que quiero conseguir Es ser cantante, sacar una canción propia, sacar un disco O sea, que sería mi sueño estar encima de un escenario Cantar a todo el mundo y que venga la gente a verme por mi música y por mi voz Ya sabéis que yo siempre he bailado y sigo bailando y nunca lo voy a dejar Porque es mi pasión también y es que amo la danza Pero es verdad que cantar me llena a mí de una manera diferente Y ver la cara de la gente cuando estoy cantando, no sé, es como muy emocionante Y me llena muchísimo, incluso es que se me ponen los pelos de punta ahora mismo de pensarlo Incluso muchísimos de vosotros sabéis que me compré esta súper guitarra Mirad Uy, qué preciosa, qué preciosa es mi bebé Me compré esta súper guitarra porque, como todos sabéis, toca un instrumento muy importante para un cantante Aparte del que ya tenemos, que es la voz, nuestra voz y nuestra garganta Que hay que saber conocerla y aprender muchísimo de ella Aparte, súper importante, que si tienes una guitarra puedes empezar a componer tus propias canciones Esa es una tarea que tengo que conseguirla Yo lo voy a intentar con toda mi fuerza, a ver si lo consigo Que quizá me cueste, quizá me rinda, pues puede ser Pero bueno Justo ayer tuve una actuación en directo Una amiga me invitó a un evento que organizaba Ella quiso que yo cantase en ese evento Ha sido algo como muy, no sé, me daba mucho respeto Es que me encantaría poder subirme a un escenario enorme en un estadio Y que la gente viene a verme Es muy difícil, pero ya solo subirme en el escenario que me subí ayer Que era un escenario pequeñito y había como, no sé, 40, 50 personas o menos Es como siento que poco a poco mi sueño se va cumpliendo Aunque sea solo una pizquita, me voy sintiendo realizado Estoy yendo a clases, estoy matándome a clases de canto Ahora mismo me he centrado tanto, quiero eso, que es como, hay que trabajar en ello Es como si tenemos un sueño y queremos cumplirlo ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos plantados y nos quedamos sin hacer nada No entiendo, o sea, la vida está hecha para que cumplamos nuestros sueños O sea, nuestros sueños no son imposibles El imposible nos lo ponemos nosotros delante Os digo yo que no hay nada imposible en esta vida, os lo juro Aunque creáis que es imposible Es que no sabéis la vuelta que puede dar la vida Si queréis algo de verdad, chicos, luchad por ello Y id a por ello a muerte Hace años yo me moría por bailar Y tenía un montón de objetivos Una lista enorme de objetivos y de sueños que cumplir Y yo poco a poco he ido tachándolos O sea, que yo ahora mismo os diga esto Es un aliciente de que podéis hacerlo ¿Qué pasa? También puede ser, pues, que lo intente, lo intente, lo intente Y al final no llega a cumplirse del todo Quizá lo que uno espera Bueno, puede pasar, el fracaso también viene acompañado del éxito No tengáis miedo a fracasar Tú puedes fracasar, pero puedes aprender de ello Y después puedes encontrar como la forma de aprender de ese fracaso Y llegar a un más alto Todo es aprender en esta vida Y todo es luchar por lo que queremos Y por lo que realmente queremos hacer Como he dicho al principio La iniciativa que ha hecho Estrella Galicia 00 Se puede decir que es como un concurso Y de ahí se ha sorteado un premio Un premio muy suculento Muy increíble Que os ayudará muchísimo a cumplir vuestros sueños Solo tenéis que subir un vídeo a Youtube Contando cuál es vuestro sueño Y explicando en qué consiste y qué sería Yo os animo a que lo hagáis Y que por favor, que me encantaría Que alguno de vosotros lo hicierais Y pudierais cumplirlo Y que ganaseis ese premio Y es que moriría En el vídeo que grabéis Tiene que salir un ascensor Que es como el guiño al anuncio Que ha hecho Estrella Galicia 00 Al principio o al final, ¿vale? Como una metáfora de subir en el ascensor Es como llegar a lo más alto Y se valorará muchísimo la creatividad Por favor, hacedme caso Es que no, que vayáis vosotros a descubrir lo que es Os voy a dejar el enlace Aquí abajo en la cajadita de información Vosotros subidme el vídeo a Youtube Si queréis también podéis subir una parte en Instagram Muy importante que el hashtag es A que sueño Tenéis que subir el vídeo en la web Y después registrarse Y poner todos vuestros datos Por favor chicos A todos los que lo hagáis Ponedmelo en los comentarios Pasadme el enlace por Instagram Os dejo mi cuenta por aquí Chicos, me encantaría ver Cuáles son vuestros sueños Si tienen que ver con el mío Porque sé que a muchos de vosotros También os encanta la música Y amáis la danza y el arte Como yo, quiero veros Es que quiero veros Espero impaciente todos vuestros vídeos Y solo desearos muchísima suerte Muchísima mierda En todo y no solo en este concurso Sino en vuestra vida Y en todo lo que queráis hacer Que sepáis que los sueños se cumplen Luchad por ello Chicos, no tengo nada más que añadir Nos vemos muy pronto Y espero que seáis felices ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.